Foto de Internet y Archie Amal Clooney, el actor y la abogada con amplio historial de responsabilidad social, anunciaron la donación de 100.000 dólares para ayudar a aliviar en Estados Unidos la situación de los niños migrantes separados de sus padres en la frontera. ¿Qué es la declaración? De los Clooney precisó que aunque no podemos cambiar la política de esta administración, podemos ayudar a defender a las víctimas. Mediante la Fundación Clooney, la pareja donará los recursos al Down Center for Immigrant Children's Rights, un grupo civil dedicado a defender a los niños inmigrantes no acompañados teniendo en cuenta los deseos expresados directamente por los menores. María Voltien, directora del Este Grupo Civil, manifestó que la política del presidente estadounidense Donald Trump desconoce el derecho internacional y los principios básicos de la decencia humana, además de que la separación de menores viola derechos legales y... Las necesidades básicas de los menores, estamos haciendo todo lo posible para defender a los miles de niños que están separados y solos y estamos agradecidos por el generoso apoyo de George y Amal Clooney y la Fundación Clooney. No podría ser más vital que en ese momento, afirmó Voltien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!